Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en el Marañal y vamos a disfrutar de un día estupendo. Mirad cómo está la cancha. Cuatro o cinco, pero bajo cero. Bueno, hoy tenemos aquí un curso. Es muy importante escuchar la voz del experto. En este supuesto es José Manuel Alonso Díaz. Tiene un libro escrito ahora mismo y está en la web del campo de tiro ahora mismo. Y aparte de eso, se puede encontrar en la web de solo tiro. Lo podéis mirar y se puede comprar allí. Es gratificante y es muy ilustrativo. Así que siempre nos conviene a los tiradores estar bien informados antes de entrar en la cancha. Porque siempre cometemos alguna torpeza que otra. Y aparte de eso, es una disciplina muy complicada. Así que la voz del experto es la que vamos a escuchar ahora mismo. Iniciaremos el curso y luego nos dedicaremos a venir aquí a tirar una serie o dos y corregir todos esos defectos que tenemos, que son muchos. Así que vamos a ello. El curso va a consistir en una fase teórica y una fase práctica. Ahora os entregaré las fichas para la serie práctica. Después hay una comida con un menú que se ve. La comida va a ser aquí. Después de la comida, quien quiera marcharse, puede marchar. Quien quiera seguir tirando, puede seguir tirando. Vamos a estar abiertos de manos. Y un poco más. Ahora os presento a José Manuel Alonso, quien va a impartir pulso, tirador nacional, tirador nativo y un gran personal. Vamos a ver. Gracias. Ha dado gusto contactar con él para preguntarle si quería estar hoy en Fuebca y se lo ha pensado hoy en Fuebca desde el momento. Muy a gusto ha venido con nosotros y está abriendo la zona aquí. Así que sin más, os dejo con él y nada. Soy medio convencio. Que disfrutéis el curso. Mi madre es de cuenca. Mi madre es de la marcha. ¿De la marcha? Soy medio convencio. No trabaja. Vamos. Gracias Gonzalo. Bueno, ya os dejo con él. A ver. Os vuelvo. Vamos un poquito por aquí. Yo voy a dar un curso muy distinto al que dar a los dos colegas. ¿Por qué? Porque mi enfoque del tiro es el que es y el que es el proceso. El tiro que es un deporte como otro cualquiera, a pesar de que mucha gente piensa que el tiro es un deporte como otro cualquiera. A partir de ahí, hay que encajar lo que esto significa y es el deporte, es trabajo, entrenamiento, para conseguir unos objetivos que no impide más. Este deporte tiene una diferencia por respecto a los demás, que para mí es una maravilla, cuando no lo sé, y es la longevidad. Yo gane el campeonato de España absoluto con una marca de 198.200 con 58 años. Gane el campeonato del mundo con 60 años, con 125.25. Estamos en llegado. Estamos en llegado. ¿Cuál llegamos? Digo que es un deporte al ojevo porque lo es. Mi padre murió con 82 años. Hemos empezado tarde, ¿no? Nosotros, ¿vale? Entonces, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en cada fase de la vida, en el deporte al ojevo hay que marcar los objetivos adecuados. ¿De acuerdo? Pero como un deporte que es, un deporte en el que se utilizan herramientas ajenas al cuerpo, otros muchos, tenis, esquí, se utilizan herramientas para poder practicarlo. Vamos a hablar mucho del tenis, porque lo pongo muchas veces. ¿De acuerdo? Seguir impensable, por ejemplo, con un corredor de velocidad, decidir que va a correr velocidad y el primer día con el paso. Ahora llegamos al meollo de la cuestión. Hemos tomado nota del plan básico, el teórico, y ahora hay que demostrarlo aquí en la cancha. José Manuel nos ha enseñado lo que es un árbol. Los cañones más idóneos para trap son los más indicados de 75 centímetros. Otra cosa es la banda y lo que conlleva después la moda de las bandas altas. Los polichoques, la convergencia de los cañones y otro plato fuerte, la culata. Con algo teníamos que tropezar. Es que necesitamos una culata a nuestra medida. Bueno, ahora están de moda las culatas técnicas. Todas con... ¡Buah! Tropecientas regulaciones. Vaya, que nos vemos tirando en la cancha como si estuviéramos en una película de Robocop. Claro, está que esto ya de las culatas técnicas parece que se está desinflando. En campeonatos internacionales se ven ya muy poco. Pero al tiempo. Y ahora nos llega otro plato fuerte. El más fuerte de todos. La munición. Y algunos cartuchos son ya con precios desorbitados. Que es y culatín largo. Que es y culatín corto. Velocidad. T3. T4. Claro que también a 100 euros el cajón. Para todos los gustos. No nos olvidemos de la equipación del tirador. Todo ya es obligatorio. Las jafas de tiro están también con precios por las nubes. Esto en algunas marcas. Y eso sí. Los cristales ya con... Tropecientos colores también. Bueno, claro. Esto está al gusto del tirador. También nos hace falta un chaleco. Cascos. Que son muy importantes para protegernos la audición. Claro que sí. Las gorritas si te gustan. El calzado con similitud de suelas diferentes. Prohibido totalmente tirar con playeras. Y camisetas sin mangas. Y con referencia a las suelas de los zapatos José Manuel nos indica que sean de suela plana. Sin ninguna inclinación. Ahora que ya tenemos todo el equipamiento. Pues nos viene otro importante dato. El gesto técnico. Que tenemos cada tirador. Toma ya. Porque cada tirador tenemos una diferente forma de coger el arma. Pero bueno. No hay que preocuparse. José Manuel nos indica que eso se puede moldear. Se puede entrenar. Y para eso estamos aquí. En la cancha. José Manuel nos va a tomar nota de la cantidad de gestos que hacemos al disparar. Y luego nos aconsejará a cada uno el camino que debemos seguir. Cuando terminemos el curso también hay otras muchas cosas que debemos aprender y practicar. Pero para eso es mejor digo yo comprar el libro de José Manuel Alonso y estudiar los detalles que él los descifra perfectamente. Al final de estos consejos pondremos unas fotos de los participantes y nos despedimos hasta otra por ahí. Adiós. 80-20 o 85-20 Está muy alto. Tú apoyas tan bajo la culata que tu cuello no llega. Te lo ha hecho muy abajo. Tengo vídeo o sea te lo puedo demostrar. Apoyas tan abajo la culata que tu cuello no llega y entonces al no llegar tiras con la cara levantada todos los platos. Al tirar con la cara levantada esto va para todos. Para los más nuevos. La cara tiene que estar soldada a la culata. Soldada. Porque es el punto de referencia que tenemos para que el disparo vaya donde queremos que vaya. Lo hemos hablado antes. Nosotros ponemos las escometas para que el disparo vaya donde yo miro. Pero si yo muevo la cabeza acabo de cambiar la regla del juego. ¿De acuerdo? Si yo levanto la cara acabo de cambiar la regla del juego. No, no. Las escometas quiero ponerla con la cara bien apretada sobre la madera porque luego cuando pedimos platos siempre hay siempre es afloja. ¿Vale? Si ya está alta y aflojas ya ni le cuento. Entonces lo que tenéis es escometa definitiva. mira que está tu cara. Pero espérate que tengo un vídeo. Tengo un vídeo. mucho, 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 mucho y tú dices joder, esto, todo esto y todavía no has llegado. ¿Vale? Porque la sensación que tú tienes es llego aquí y la clavo. Yo te digo súbela. Vas a subir un poco pero al final no subes del todo. La escopeta, la culata tiene que dar rasera con el hombro. a la cavidad clavicular. No le deis vueltas. Todo lo que sea fuera de ahí es inestable y fuera de sitio. ¿Vale? Ahora bien, cuando la lleves ahí, a ver, en cara. pero en cara yo te voy a decir la otra de la culata, ¿eh? ¿Vale? Yo qué, yo. No, hostia, no. Y espérate que todavía está baja. Ahí. ¿Ahora has sabido lo que pasa? El pie de esa culata no te va. Venga, apoya la cara. Eh, que cambia, ¿no? A lo mejor tirarías con la cara apoyada y todo pero tú la notas altísima, ¿sí? Sí. Te notas muy arriba, muy arriba. ¡Bum! ¡Madre mía! Bueno, todavía la has llevado porque todavía te quedan aquí tres centímetros para llegar al borde de arriba. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué pasa? Yo te estoy aclarando el pico del pic porque ese pic para ti es error. Te das cuenta este pic está así y tiene que estar así para que a ti con tu anatomía te apoye todo con borde de vida. ¿Vale? Una vez que hagas eso, a ver, en cara, en cara arriba, yo te he dicho arriba, arriba del todo. Mucho más, mucho. ¿Te das cuenta? ¿Te falta? Sube, sube. Ahí, venga, apoya ahora. Apoya. La culata no me va bien. Venga, es pagar una paliza. Está a la cuenta directamente. O sea, lo excepciones para daros una paliza. A ver, en cara que te vea. A la cuenta, ¿eh? Joder, y lo rompe, bacho. Es una cosa. ¿Y lo rompe? Sí. Y lo rompe, y encima lo rompe con la cara en la bolsa. Yo me he fijado en distancia, entonces, coges el plato aquí, aquí, aquí o aquí, ¿de acuerdo? Pero el olor central es el puro no cuenta, porque va detrás, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una escopeta rompe un central, como lo ha roto esa escopeta, es que su plomeo es excelente. ¿Qué otro lo digo yo? Lo digo, pues si te va a poner ahora por la escopeta, pues no. No, no, no. Es cierto. Hazme una encarga que te quiero ver. Para todos en general, ponéis los pies muy mal. Mal no. Peor. ¿Ves? Puedo poner los pies a este hombre. Fíjate, una cosa que te voy a decir. Casi se te va a escapar la escopeta por aquí. Casi se te va a escapar. Estás cruzado. La cantonera no apoya donde debe. A ver, cierra los pies. Vale. Adelanta aquí un poco. Vale. Ahora, gira la cadera hacia allá. Ahí. Ahora, mete las cometas en su sitio. Hemos cambiado, ¿eh? Bueno, vale. Vale. Si haces eso y tiras así, ojo, rompes más. Rompes más. Pero si levanta la cara de la culata, no. ¿Vale? Bien. Por cierto, esta culata es de Sporting, ¿eh? No es de fuso. Vale. Bien. ¿Por qué no rompes platos? Te voy a decir que no rompes platos. Porque la mitad de ellos no los ves salir. Hacen un gesto muy curioso. Encaras al foso y luego subes las cometas. Y yo digo, ¿y esto? En el libro hablo muy bien de esto y hablo de las ventanas por donde salen los platos. Ando al foso universal como un foso olímpico. ¿Y cuál es la sensación de tu ojo cuando tiras con la guardia alta y cuando tiras con la guardia baja? La guardia alta requiere muchos miles de tiros al año por una sencilla razón. No es un movimiento de acompañamiento y de swing. Es un movimiento de intercepción, de corte. Allí, ¡pum! No. Cuando tiras de swing que es desde abajo, ves salir el plato, lo sigues, lo adelantas y aprietas el gatillo. Eso es swing. Cuando tiras con la guardia alta es imposible que sigas a la trayectoria. Lo ves y entonces pegas un tirón y lo interceptas allí. Para que eso sea viable tienes que pegar muchos tiros porque tu cerebro tiene que saber que ese plato que tú ves con la visión radial porque el ojo director no lo ve, el ojo director lo tapa la escopeta. O sea, si tú mi cara me he apuntado a mí aquí. Por favor, taparle el ojo izquierdo. ¿Tú qué ves de mi mano derecha? ¿De tu mano derecha? ¿De mi mano derecha qué ves? Ahora de momento nada. Claro, no puedes ver nada porque tiene la escopeta. Entonces, el ojo rector lo tapa la escopeta y el ojo, el ojo como contrario que es el que genera la profundidad de campo es el que ve el plato salir. Cuando has pegado muchos miles de tiros del orden de 40.000, ¿vale? Resulta que tu ojo ve que sea aquel y dice allí, pum, y mete el tiro allí y lo coge porque lo has hecho 40.000 veces. Para ti, para mí, no es un recurso porque tú y yo no tiramos 40.000 tiros ni los dos juntos. múl, múl, y no es un error. Múl, y no es un rato, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.